No se ve nada Ah buena cámara Esa que tiene Raro No se ve nada No se ve nada No se ve nada Ya, 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 ya ¡Ay, no tengo la mochila! ¡Ay, no está Miguel! ¡Ay, Dios! ¡Hola, biblia! Gracias, aquí estamos los más chicos. Y entonces, ¿cómo se le apareció? Ahorita que nos cuente, bro. Ahorita les dejo la pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Ya llegaron? ¡Hey! ¿No estás de entrada? ¿No han llegado? Les voy a dar otra platiquita aquí en donde y ya me salgo. ¿Me marcas? ¿Con quién? Ah, bueno. ¿Todo han llegado los alumnos? Ah, bueno. Sale, voy a dar otra poquito. Sale. No se va a dar otra parte. ¿Tú se le daré? ¡Hoyed! ¡Parece! 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 ¡Chile, chile, chile! ¡Parece! ¡Parece! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se ve chocolate? ¿Café? Sí, donde termina el cerrito y prácticamente se une esa verde, ahí llegaron los españoles el 25 de noviembre de 1521. Ese paraje se conoce como la Esgarita. Es la entrada casi a Santa Cruz, Cojocotlán. Este es un pueblo mixteco. Chicos, a 500 metros sobre ese nivel, a 1950 metros sobre el nivel del mar, construir la ciudad de Monte Albán en la parte más alta de esta montaña requirió hacerle un corte literal. ¿Van a nivelar una montaña? ¿Va a ser fácil? No. Seguro que no. Se ha pensado que durante el proceso de corte se va a obtener todo lo necesario para el tema constructivo, excepto el agua. Por lo tanto, se ha propuesto que quizás en las primeras etapas constructivas, estas antiguas personas van a trasladar el vital líquido desde allá abajo. Otros dicen que de las faldas del cerro, de los pequeños arroyos y de los manantiales que hay acá abajo. Pero Richard Blanton dice, imagínense, a estas antiguas personas trasladando el vital líquido desde el río Toyata hasta acá arriba en recipientes de barro, ollas de barro. Una olla de barro de Cojocotlán por sí sola. ¿Pesa o no pesa? Sí. Agreguen por lo menos 20 litros de agua. Y luego intentemos venir caminando desde el valle hasta acá arriba. ¿Va a ser fácil? No. Precisamente por eso estas antiguas personas van a diseñar y a construir su ciudad pensando en resolver el problema del agua. Solo desde este punto, un control visual dominante. Ahora, ¿por qué se fueron? Si tenían el privilegio de estar en la parte más alta de esta montaña, un valle donde hoy el hombre moderno siembra casas, el hombre de aquella época sembraba maíz, chile, tomate, calabaza, miltomate, amaranto, garbanzo, frijol, etcétera, etcétera, etcétera. Alimentos que hoy ya no comemos porque somos más modernos. ¿O los comemos aún? Sí. Es la base de nuestra alimentación. Sigue siendo el maíz y el frijol la base de nuestra alimentación. Alimento que fue fundamental para nuestros pueblos prehispánicos. Si alguien quería conquistar Monte Albán, chicos, tendrían que haber atravesado esas murallas. Vean cómo estamos rodeados de una muralla natural. No hay elementos contundentes. Hay otros acuerdos que dicen que sí hubo conquista. Pero la mayoría dice no hay elementos contundentes que permitan pensar que la ciudad de Monte Albán fuera conquistada por otro pueblo. Si alguien quería hacerlo, primero tendría que atravesar esas murallas y después, como no era nada imposible para estas antiguas personas, tendrían que no ser vistos en el Valle de Oaxaca. Algo imposible. Por lo tanto, la mayoría de los arqueólogos proponen que las causas del abandono de Monte Albán se atribuyen a cambios climáticos. Lo que está sucediendo, o sucedió, o está sucediendo en este año. No llovió. Ya no pudieron atrapar el agua de lluvia en sus espacios. La poca que había allá abajo en el río Atoyate, en el valle, no fue suficiente para abastecer a una población gigantesca. ¿Y qué van a hacer? Buscar mejores condiciones de vida. ¿Y hacia dónde se van a dar origen a ciudades posclásicas? Voy a citar solo una ciudad posclásica, chicos. Mitla. Una ciudad que se encuentra en esa dirección. Aproximadamente dos horas de distancia en un vehículo. Mitla es una ciudad posclásica muy distinta a la ciudad de Monte Albán. Mitla pequeña, Sachila pequeña, Yagulda, Enzula, Miteco, Cotramia, Guatraz, Rimatlán, Ejutla. Pequeñas ciudades prehispánicas. Hoy pueblos actuales. Pero nada y nadie de esos pueblos se comparan a la dimensión territorial que tuvo Monte Albán. Hoy solo estamos... немélicos de Wisconsin�á en Número Slams, Última estaré relativamente buscada a unanyaque. Si no, hay pacientes personas situacion de margen con precautions. ¡Estos centenarios! ¡Conesta está! Usted es un punto de orden cuando estés para la ciudad. A ver, ¿qué es? No sé nada. Wow. ¿Cáy? Hola. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ya me miras. Ya me miras. ¿Qué es lo que? No sé nada. ¿Qué es lo que? No sé nada. No sé nada. Pero, pero, ¿sortes los? ¿Son meros? Meros, meros. Eso, ¿verdad? No, ese sería chido. ¿Y eso van los demás? ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se va a hacer? No sé nada. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿De acuerdo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De acuerdo? ¿Ese que se va a hacer en la playa? ¿Ese puede ser en la playa? ¿Ese es el trabajo? ¿Sí? Bueno, ¡oh bueno! I'm working with you. It's Aiden and I have a beautiful person from the community. I'm a tenor in a church. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.